Más allá, más allá quizás del tiempo Más allá de lo imposible Siempre estará tu amor Ay, 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 siempre estará tu amor Ay, 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 que fuerza extraña me domina Que me obliga a seguir siempre tus pasos Que fuerza extraña no lo entiendo Que me incita y que me obliga a buscarte Se acabará esta vida, serán mis ilusiones Pero este amor no morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Ni lo habrá Nunca Pero nunca Y te lo canto Con sentimiento Nevermind Nevermind ¡Eso! Como las nubes al cielo Como el sol a la mañana Formas parte de mí Sé que ni el paso de los años Ni la fuerza de los vientos Podrán apagar La llama que llevo por dentro Que alimentas con ternura Y con tanto amor Se acabará esta vida Serán mis ilusiones Pero este amor Pero este amor no morirá Es algo sobrenatural Es algo sobrenatural Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Esta es la parte que más me gusta de esta canción Todo en la vida tiene Todo en la vida tiene Explicación No entiendo cómo llegaste Eso es Dios que te ha mandado Para mí Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay Más fuerte que este amor No habrá jamás quien pueda superarlo Ni siquiera igualarlo No lo hay No lo hay No lo hay No lo hay